Hola de nuevo. Hoy, ante todo y en primer lugar, quiero dar la bienvenida a Sabela, Uxía y Alonso, que se han sumado a nosotros hace muy poquito. Y quiero también pediros una cosa. El próximo domingo, día 29 de noviembre, comienza el tiempo de Adviento. Iniciamos el año litúrgico con las 4 semanas de preparación de la Navidad que ya se aproxima. Una Navidad que será muy diferente este año y por eso, más que nunca, tenemos que celebrarla como se merece. Este año no estaréis en la iglesia cuando se enciendan las velas de la corona de Adviento, por eso me gustaría muchísimo que en vuestras casas hubiese una. Podéis hacerla de cartulina, podéis pintar un dibujo, os dejo algunas para descargar en la página de dibujos. O también podéis construir una con velas de verdad, velas que puedan ser encendidas. Es muy fácil y muy bonito. Si mandáis una foto a mi correo, haré una composición muy chula con todas las imágenes que reciba. Venga, apuntaos y recordad mi correo, catecasadeares arroba gmail punto com. Venga, hasta pronto.